Que desde Paraguay nos está acompañando, él es Rodrigo. Yo sé que ya tiene muchas fans de su chico, muy simpático, pero yo les invito a que conozcamos más de él en la siguiente nota. Así, si les gusta o no, vean, Rodrigo desde Paraguay. Hola, soy Rodrigo Jiménez, tengo 22 años, soy paraguayo y estoy acá para poder demostrar todo lo que se hace en el programa de Gingo. Me considero una persona muy alegre, con mucha buena onda. Creo que tuve muchos principios ya desde el hogar, donde me inculcaron mucho a ser una buena persona, a ser una persona justa, una persona derecha, como se dice, y me considero una persona bastante alegre y muy feliz. Hace tres meses tuve una relación en Paraguay, pero por cosas de la vida, terminamos y ahora estoy soltero. La verdad es que no me considero el chico más lindo de la competencia, ni tampoco me considero el nuevo Adonis de la competencia. Creo que yo voy a demostrar todo mi talento, voy a ser tal y como soy, así mismo en la vida real. La competidora más atractiva es la Erika, ya que en estos últimos tiempos, en los ensayos, la estuve mirando, baila muy bien, tiene un rostro muy bonito y creo que es una de las competidoras más atractivas. Espero que se preparen porque capaz y no den ni un céntimo por esta tinta que tengo, pero a la hora de competir, a la hora de bailar, voy a dar todo de mí, así que atájense chicos. ¿Qué le gusta Erika? ¿Cómo es eso, Rodri? Bienvenido al país. Qué placer tenerte acá, uno de los nuevos rostros. Ya tiene muchas fanáticas, pero ¿cómo es eso que le gusta Erika? No, la verdad que esa nota me hicieron antes de que yo le conozca a... ¿Será? A los participantes, Yara. Y además que tengo más roces con Yara, porque ella está en mi equipo y aparte con Erika no hablamos mucho, no tenemos mucho feeling, pero esa nota ya fue de hace tiempo. Ahora ya no le gusta. Claro, es una chica muy linda, pero la respeto y mucha buena onda para ella. Bueno, ¿quieres ser el nuevo Adonis? Dicen por ahí. No, no, no quiero ser el nuevo Adonis. Es lo que la gente está diciendo. ¿Pero te gustaría? Sí, me gustaría mucho porque... O sea, ¿por qué no ser el nuevo Adonis? Oye, pero tú sabes que nuestro Adonis es Marquito, ha sido elegido por la gente, pero se me ocurre que podría ser un duelo. Sí, 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 claro, sin problema. Yo sé que no soy muy bueno bailando, pero sé que practicando voy a poder ganar muchas técnicas y demás cosas. Además, lo respeto mucho a Marcos, es un excelente competidor, un excelente bailarín, y me encantaría un duelo con Marcos. ¡Duelo, grita! ¿Qué dice el público? ¡Duelo! 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 Ya me encuentro aquí con el Adonis actual, es nuestro actual Adonis. ¿Se animaría a pelear su título de Adonis con Rodrigo? La verdad, no veo, o sea, no habría duelo porque somos del mismo equipo. No, aquí no estamos hablando de equipo, es Adonis, es el duelo de Adonis. Usted tiene su título Adonis y tiene que defenderlo. Bueno, yo hablé con él, la verdad, yo le dije, tú podrías ser Adonis de esta temporada, así que por eso es que lo está diciendo. ¿Te animarías a enfrentarte con él en un duelo de baile? Que no sea un enfrentamiento, yo lo vería como una muestra al público, ¿no? ¿Tienes miedo que te desbanque el título? No, la verdad, porque no, o sea, el título para mí no es algo irrelevante, o sea, no me interesa, el título lo pone la gente. Una cosa que quiero acotar también, una cosa que quiero acotar, todo lo que yo estoy aprendiendo ahora es gracias a él también, porque es un excelente bailarín, y yo creo que si bailo mucho mejor va a ser gracias a él, que es un excelente coach. Entonces, ¡suelo! 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 Para él viene de nuevo Adonis de Gingo en la primera temporada. En todo caso, esta muestra entonces va a ser para pasar la antorcha, para pasar la antorcha va a ser esta muestra entonces. Yo creo que el público debería definir, o sea, usted ya no quiere el título Adonis y se lo entrega, así fácil. Yo creo que el público merece renovar, entonces yo diría que lo cedería la antorcha. No, pero está perdiendo antes de tiempo, la tiene que pelear. Tiene que pelearla. Porque recuerda que usted tiene un público, mucho público, que lo ha apoyado y también tiene que demostrarles que por qué tiene ese título, y usted también tiene que ganarse todo el público boliviano, porque es un chico muy simpático. ¡Epa! Vamos a ver aquí a la Adonis también. Una vueltita aquí a la Adonis. Pérez Polera. Pérez Polera como Rodrigo. ¡Ay, ay, ay! ¿Saben qué? Además, Wendy, me encanta, me encanta la sencillez de los dos. Y a ver, muestren esa carita de tiernito que tienen los chicos. Y usted en casa tiene la oportunidad de elegir quién le gusta más. ¿Será Marco o será Rodrigo? Entra a nuestra página de Facebook, Gingo Red 1, busca la fotografía, denle like y aguántenos, porque se viene este duelo para saber quién es el nuevo Adonis de Gingo. Rodrigo, de verdad, muchas felicidades y un placer tenerte en esta temporada. Dile algo a todo tu público para que ya te vayas jalando gente igual. Dale, muchísimas gracias por toda la buena onda y a toda la gente de Bolivia, muchísimas gracias por toda la buena onda que me está tirando y voy a hacer todo lo posible para llegarles en sus casas y para que me tengan un cariño muy especial. Ahí está. Entonces, vaya a participar porque ya nos vamos con el...